Hoy me despidieron. Ya me quedé sin trabajo. Me siento como si hubiera perdido o algo así. Me gustaría tener un gato. Sería bonito cuidar a alguien. Ah, ¿luz rosa? ¡Guau! ¡Un gato! O tal vez un perro. No te las has arreglado para ser contratada y despedida en cada vacante que tenemos. Tengo que cuidarte ahora. No puedo pagar por todo. Pero seguro podría usar el dinero si tuviera un trabajo. Preséntese en Espacio Tempo para su nueva tarea. Firme abajo. ¡Oh! ¡Un nuevo empleado! Bienvenidos a Espacio Tempo. Las asignaciones empiezan aquí. Mi trabajo es asegurarme de que tengas trabajo tal o mejor de ti si quieres que se te pague. Y si no, puede quedar... ¿Sabía que eras tú? ¡Nuestro sistema es de reacción! Fingiendo que es solo un cuento de hadas. Haciéndoles admirar a un héroe que en realidad es solo un monstruo. ¡Fóbica! ¡Oye, suéltalo! Oye, ¿es cierta la historia que contaste? Please, no me too. No tienes que contarme nada que tú no quieras. No hay nada que puedas decirme que me haga cambiar. Lo que siento por ti. Porque soy un poco tonta. Te quiero, Poppycat. Hola, Deckard. Hola, Bee. ¿No me ibas a decir que te despidieron? ¡Puede ser! ¡No puede ser! ¡Suente pierna! ¡No te preocupes, tengo hielo!